¿Por qué me enamores de ti? La pregunta tan sencilla para responderse Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya te dueña Tú no eres mi opción, eres mi prioridad Con tu quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas Con ese estrés y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Déjame ser tu compañero en ese lago bien Que se llama vida Quiero saber que se siente llegar y cruzas a la orilla Que ese amor nunca se termine Que siempre se termine con muchos besos y cariños Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida ¡Bravo! ¡Que se escuchen fuertemente! ¡Esos aplausos para Tayri Pérez! Hoy tenemos viernes musical y es un placer poder saludarles a todos ustedes Sean bienvenidos Hoy cerramos con broche de oro esta semana Con una emisión más, un programa más de K-Show Y es un gustazo poder estar también con esta niña hermosa Que el día de hoy Josve nos acompaña Josve, bienvenida Muchísimas gracias Estamos aquí con Tayri Pérez Y en unos momentos más Vamos a mostrar este mi Josve reportaje Donde salió a las calles de nuestro video Tuxtepec Para hacer unas pequeñas preguntas capciosas Y en unos momentos vamos a ver Qué nos respondieron las personas Me parece perfectísimo Una pregunta capciosa De las cuales pues Josve Nadie se le escapa Así que más adelante vamos a estarles mencionando a ustedes De qué se trata Al igual también hoy tenemos viernes de psicología integral Vamos a tocar un tema muy importante El cual pues hoy en día yo creo que Todos nosotros hemos pasado por una situación difícil Y más ahora Tiempos difíciles se llama el tema que vamos a tocar el día de hoy Así que ustedes están invitados para que se queden con nosotros En el transcurso de toda una hora Disfrutando de mucha información Pero sobre todo tenemos música directamente desde San Mateo Yetla Tayri Pérez estará con nosotros amenizándonos el día de hoy Obviamente para pasar una tarde pues muy agradable Y más que nada buen provecho a toda la familia Que ya está disfrutando de sus ricos alimentos Así es En unos momentos más Estaremos disfrutando pues la música en vivo Me parece perfectísimo Así que ya está todo en la mesa Nosotros nos vamos a encargar de que ustedes se la pasen de lo mejor Josve y una servidora Joani González Esto es Qué show señoras y señores Regresamos Pero nos vamos porque tenemos mucha música Hola que tal amigos como están Yo soy El Gran Peña Y esto es Qué show Hoy me encuentro nuevamente en las calles de nuestro bello Tuxepet Para hacer mis preguntas capaces Así que acompáñenme Acompáñenme Ah veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Hola que tal amiga una pregunta ¿De qué color está el caballo blanco después de meterse al mar negro? ¿Sos negro? ¿Seguro amiga? Lo dijo ¡Ay! ¡Un calicero! Estás equivocada O sea el día blanco Porque el mar negro solo lo lleva por lombra Hola que tal amiga una pregunta ¿De qué color sale un caballo blanco después de haberse mojado en el mar negro? Tengo ¿En mi cámara? ¡Uy que tarde es! ¡Uy! ¡Uy que tarde es! ¡Me tengo que ir! ¿De qué color sale un caballo blanco después de meterse al mar negro? ¿Acaso no lo viste venir? Hola que tal amigo una pregunta ¿De qué color sale un caballo blanco después de haberse metido al mar negro? Blanco Así le salió Muchísimas gracias La verdad las cosas como son ¿De qué color sale un caballo blanco después de haberse mojado en el mar negro? Una hora después ¿Blanco? Así le salió Muchísimas gracias ¿De qué color sale un caballo blanco después de haberse mojado en el mar negro? Hola A tus amigos Bueno amigos como pudieron ver algunas personas nos respondieron correctamente Algunas no Incluso algunas se equivocaron Pero bueno no pasa nada amigos Yo soy Esperani Peña Y esto es ¿Qué show? Pues hoy le agradecemos a Jospe por su reportaje Y más que nada sí se les nota que los agarró de bajada a muchísimos de ustedes Yo desde un principio dije que ese caballo sale mojado Digo pues obviamente es súper lógico ¿no? Pero pues bueno así pasa ¿no? Hoy estamos ya en Viernes Musical y por supuesto también el día de hoy Tenemos la visita de un joven que con tan solo 18 años pues posee de una gran voz La cual pues obviamente está sacando jugo el día de hoy Tailly Pérez desde San Mateo Yetla está con nosotros Obviamente por parte de K-Show apoyamos muchísimo al talento Entonces el día de hoy pues es un gustazo poder estar contigo Así que Tailly preséntate pues ante todo ¿Qué tal mi gente? De aquí de Tuxepic y los alrededores ¿no? Pues muchísimas gracias aquí por la invitación a los amigos aquí del programa K-Show La verdad que qué gusto estar aquí con todos ustedes A seguir compartiendo de la buena música y para todos ustedes la verdad Ok Tailly, a ver platícanos ¿Cómo es que nace el gusto por la música? ¿Desde cuándo te diste cuenta que poseías ya este talento? Desde que tengo memoria la verdad Desde los cinco años en adelante creo sí Sí, la verdad me ponía a cantar afuera ahí de la casa Y así como que Y me la pasaba más rato con mi abuelo Y él ahí como que cántale mi hijo, cántale mi hijo Y pues ahí entre gusto y gusto Y con mi mamá pues también canta Y pues yo creo que ahí se dio la noción de seguirle a la música Qué padre, qué padre realmente digo que de esta manera te hayas dado cuenta Y sobre todo algo muy importante es de que tu familia te apoye Yo creo que el apoyo familiar es lo más importante Es un parque de agua también para que tú pues le des con más ganas ¿Cuál es el género que tocas y más o menos que un musicista te produce? Pues el género que traigo ahorita pues es prácticamente regional mexicano Me dedico a cantar con una banda también Y este, que es los reyes del Papaloapa aquí de... Saluditos, tú se ve Sí, saluditos Hace tiempo tocaba el clarinete Hace unos años Pero pues ya Igual y si nos encontramos en una de esas fiestas Porque la verdad Todas las que voy siempre los reyes están ahí presentes Pero pues obviamente digo no No habíamos tenido la oportunidad Pero pues solo siguenos platicando Sí, pues este... Pues el género regional mexicano Lo que son baladas a veces Y pues así canciones Canciones la verdad que... Que pues... Que sea del agrado de las personas Ok, bueno pues el día de hoy Tú nos vas a cantar pues algún tema Pero yo te platicaba anteriormente ¿Cuál es tu música favorita? Digo, porque hablamos de banda Pero hay banda movida, banda romántica ¿Qué tipo es el que tú te enfocas? Pues me enfoco más con las románticas Las románticas Sí, las románticas Ok Es ahí donde me enfoco más Perfecto Ya ahorita así como estás como solista Y demás ¿Ya te ha tocado estar en alguna reunión En alguna fiesta Ya sea familiar O que te hayan contratado? Sí, la verdad pues sí Este... Las personas allá de donde vengo De Valle Nacional Y los alrededores La verdad este... Me contactan mucho la verdad Sí, ahorita también ando manejando Hay un estilo cierreño Ok Y pues... Al igual ahí andamos dándonos a conocer Oye pues qué padre Digo, de verdad se te ve pues mucha... Mucha materia Hay talento y hay que apoyarlo ¿No? Es por ello que de esta manera Digo a todos nuestros televidentes A quienes están disfrutando del programa Que Show Pues obviamente aquí se los presentamos El está Iri Pérez Un chico con muchas ganas de salir adelante Un chico con muchas ganas Obviamente De que el día de mañana Seas un gran artista en esto de la música Y pues obviamente digo Tienes que seguir tocando puertas Tienes que seguir echándole ganas Tienes que seguir en bandas En lo que tú quieras Pero siempre dándote a conocer ¿Qué nos vas a cantar el día de hoy? Pues algo de la autoría de... Del señor Juan Gabriel ¿Qué tema? Que paz descanse ¿Qué tema sería? Si quieres Si quieres Ok, me parece perfecto Bueno pues yo los dejo con Tairi Pérez Mientras tanto sigamos disfrutando de este viernes musical A través de Que Show Si quieres No soy contigo Toda la vida Hasta que mueras Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me salía Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me salía Yo me salía Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo soy de ti Enamorado Enamorado Tan solo besa Sabes a mi sabrás Y por supuesto Y por supuesto Y por supuesto También para Julián Zambrano Dice por acá Saludos a mi güera chula Nos vemos el siguiente programa Aquí te vamos a estar esperando Saludos también para ti Y por acá Y por acá nos dice Mari Páez Eso es todo Puro reyes Del papaluapan Así es Oigan Con eso nos vamos a ir Súper rápido A este tema Que tenemos para ustedes Pongan por favor Muchísima atención Para que podamos superar Estos tiempos difíciles A través de Psicología Integral ¿Qué tal amigos De las redes sociales? Hoy en Psicología Integral Voy a compartirles Una reflexión Que he titulado Tiempos difíciles La fuerza de voluntad El espíritu de sacrificio El deseo de superación Son expresiones Que hacen referencia A ese lanzarse al futuro Superando cualquier situación Adversa, negativa, dolorosa Con el corazón lleno de esperanza Y la mirada puesta En el horizonte de la vida Llena de optimismo Y positividad Ante las desgracias Y situaciones desagradables Que se presentan En nuestro caminar histórico La fuerza de voluntad La fuerza de voluntad Es una respuesta A enfermedades incurables Amores platónicos Encontrados Y toda una serie De imposibles Que ahora Pueden ser parte De nuestra realidad Pasada O presente Las grandes necesidades Las grandes necesidades Carencias Enfermedades Y situaciones difíciles Pueden ser grandes Y excelentes escuelas De desarrollo humano Que nos potencializan Para perfilar Nuestra personalidad A esa calidez A esa compasión A esa solidaridad Y trascendencia personal Así como también Pueden ser experiencias Que nos hagan seres resentidos Con Dios Con la vida Con las personas Que forman parte De nuestro entorno Y más allá Del círculo social Dependerá en gran parte El sacar fruto O no De cómo somos educados O formados De aquello Que nos permeó En la infancia Sucesos Personas Ambientes Ideas Enseñanzas Que nos fueron Permitiendo Experimentar Los alcances Y límites Que existen En la vida Los tiempos De más dolor Son tiempos De más crecimiento La tensión Genera incomodidad Pero también Mayor desarrollo Por eso Es conveniente Tomemos tiempo Para que esa tensión Llegue a nuestro Bienestar económico Espiritual Gustos Y deseos Es recomendable Experimentar Lo que se siente El no tener dinero Comida Y satisfactores De otras necesidades Básicas Como dice una frase Un estómago hambriento Un monedero vacío Y un corazón roto Enseñan Las mejores lecciones De la vida Por eso No tengamos miedo Y preocupación Si en nuestra familia Un día No hay comida Dinero U otros satisfactores Compartamos Actitudes Que cultiven Y canalicen Toda la energía Que nos puede ayudar A lanzarnos Constantemente A remar Mar adentro Aprovechemos La tierra de cultivo Que la vida Nos presenta Para sembrar Todo aquello Que nos fortalecerá Y hará de nosotros Personas Emprendedoras Y con fuerza Y con fuerza De voluntad Me despido De ustedes Con esta frase Que ustedes ya conocen La mente es igual Que un paracaídas Solo funciona Si se abre Un tema Un tema Pues muy interesante No me dejarán mentir Y por supuesto También El hablar acerca De esto A través De un especialista Yo creo que Si tienen las mejores Respuestas Hoy en día Estamos pasando Por tiempos Muy difíciles Y en que nos ayuda A nosotros Como seres humanos A conocer Quien realmente Es nuestro amigo A lo mejor Son experiencias Que a nosotros El día de mañana Nos van a servir Mientras tanto A lo mejor Al momento Si se sufre Un poquito Pero pues también Se agarra Mucha más fuerza Para salir adelante Así que esperemos Que este tema Les ha ayudado A todos ustedes Digo a quienes Estén pasando Por un momento Difícil A través de esta situación Bueno pues ahí está Un poco de lo que Nosotros compartimos Para ustedes Deja decirte Que te amo Que nunca había sentido Algo igual Que eres luz De un lindo amanecer Y motivo Por lo que hoy Vive mi ser Que eres tú El aire al respirar Y fortuna Del saber Lo que es amar Deja decirte Palabras Palabras bonitas Deja tu cara Y con mis manos Tu cara bonita Deja Deja morderte Los labios Como una manzana Deja que nuestras miradas Se metan al alma Deja Deja Bótica Bravo Oigan nosotros Seguimos encantadas Seguimos enamoradas ¿Verdad? Yo sé De esta gran voz Que posee Tairi Que de verdad Nos está Pues obviamente Digo haciendo pasar Una tarde muy agradable Claro Y también Les comentamos Que nuestros amigos De media visión Se fueron a visitar Jacatepec A unos artesanos Exactamente Unos artesanos Los cuales Nos muestran su trabajo Que ellos laboran Día a día Y completamente a mano Una hermosura A través de personas Que trabajan Y pues obviamente También artesanías Que realmente Valen la pena Así que Josbe ¿Qué te parece Si nos vamos a ver Este reportaje? Claro Adelante Me dedico a hacer Hamacas Le hago el tejido A los catres Mecedoras Columpios Banquitos Llevo Más de 10 años Elaborando Estos trabajos Pues es lo que nos falta Publicidad Publicidad Y que pues Haga un apoyo Que diga Que se ponga Como un tianguis Para poder sacar Los productos Unos 20 años Vi a una señora Bordar Y pues me gustó Este Estaba abrando Una servilleta Y de esto A mí me gustó El bordado Y empecé a bordar Yo trabajo Con madera De cedro Pero yo recojo El pedazo Yo ando recogiendo Ya le digo A la gente Cuando veo Que está tumbando Madera Le digo Regálamelo Alguno Segura Me tarda Por ejemplo Este me tardó Tres días Y este todavía No termina Fíjate Le voy a Hacer Pistita Con Con Mis pies Con mis pies Entonces Después Voy a hacer Como 12 Pistitas Voy a hacer Entonces De ahí Y voy a acomodar Con aguja A cargar Mi cosa El campo Voy a amarrar Así Y voy a hacer Así Con costal Así Leña Toda cosa Y voy a hacer Y voy a hacer Y voy a hacer Y voy a hacer el ver a estas personas que en muchas ocasiones no se les brinda el apoyo que ellos merecen de esta manera fíjense que el gobierno de Jacatepec busca pues obviamente impulsar a que el trabajo de esas personas se conozca y obviamente la gente pues consumamos ese tipo de productos que ellos realizan, digo artículos completamente a mano Así es, consumir local, la verdad eso es arte y créeme que yo siempre me había preguntado ¿Cómo es que hacían las hamacas? ¿Cómo es que hacían esas cosas? Y ahorita que veo el documental digo ¡Wow! O sea, eso es increíble, es arte, no cualquiera lo hace y pues como dice la señora que lleva diez años haciendo eso, la verdad es muy muy bonito Sí, ella diez años y hay personas que incluso pueden llevar hasta más y de veras nosotros en cada una de las artesanías que luego vemos en cada trabajo de personas que obviamente están en diferentes municipios, ni siquiera tenemos la idea de cuántos días, cuántas horas ellos tienen que estar trabajando y vean nada más digo, estos son los tipos de reportajes que en lo personal a mí me gusta muchísimo poder darle a conocer a las personas que en algún momento vemos a unos artesanos y decimos ¡Oye! ¿Y si me lo das más barato? Oye, si te compro tres, si te compro dos ¿A cuánto me lo dejas? O sea, en muchas ocasiones nosotros regateamos, así se le dice es la palabra en la cual muchos se identifican y ahí está, ahí está la prueba del gran trabajo que esas personas realizan que yo creo que el precio que ellos les den es lo que vale su producto así que de esta manera, digo, a través del programa Que Show, a través de Media Visión y por supuesto también a través del gobierno de Jacatepec, nosotros compartimos este reportaje para que las personas conozcan del trabajo de los artesanos, al menos de este municipio Así es, como dices, que muchos se dedican a esto de regatear, la verdad estoy en contra de eso porque pues muchas personas les llevan, como dices, que semanas al nacer algunos de este artes y como para que vengan a las personas y le bajen su precio, como que no, ¿no? Sí. Porque no saben el sacrificio que les costó hacer eso. Así es, tú lo acabas de decir. Oigan, ¿qué les parece si después de esto nosotros nos vamos a una pausa? ¿Está? Pero ya estamos de vuelta porque todavía tenemos mucho más para todos ustedes hoy en Viernes Musical, aquí en tu programa Que Show. Ok, oigan, yo todavía me estoy riendo porque ahorita en comerciales no te pongas nervioso, Tairi. De verdad, digo, va a cantar una canción muy padre que a las dos nos gusta, entonces dijimos, ay, pues qué padre, de verdad. Le digo, oye, pues, ¿las puedes dedicar a las conductoras de Que Show? Y se queda pensando así como que, mmm, le dije, bueno, pues es que a lo mejor le han de pegar a Tairi, si no, pues, digo, no hay ningún problema, de verdad. Claro, es que a mí solamente me cantan, este, feliz cumpleaños, nunca me cantan canciones, entonces, esta sería una oportunidad, ¿no? Claro, para que ellos vean, al menos digan, no, pues ya una vez ya me he dedicado en el color de tus ojos. Sí. ¿No? Que es la canción que nos vas a cantar ahorita, el color de tus ojos. Así es. ¿Sí? ¿Qué tiempo te llevas en poder, este, pues, obviamente, aprender a, a tocarla? De hecho, fue la primera canción que me aprendí a tocar aquí con la guitarra. Sí. Desde ese entonces, cuando salió esa, esa canción, este, me adentré con la guitarra y, pues, no sabía ni de notas, ni nada, yo iba a ir viendo un tutorial y, pues, ahí poco a poco. Ok, ahí poco a poco. Poco a poco, pero pues ya. Bueno, oye, Tairi, platícanos, ¿de qué manera te podemos encontrar en redes sociales para que las personas te sigan y te conozcan un poco más? Ajá. Por Facebook, ahí, este, aparezco como Tairi Pérez García. Perfecto. Y en Instagram, como Tairi Pérez, bellísimo. Ok, y Josvee, ¿qué crees? Dime. Pues, viendo la hora, ya ha llegado el momento de despedirnos. Qué lástima. La verdad, créanme, que canta bellísimo. Sí. No es lo mismo que ustedes lo escuchen por, pues, los teléfonos o donde lo estén viendo, que a que lo escuchen en persona. Créanme, que canta muy, muy bonito, hasta se me erizó la piel de lo hermoso que canta. Exactamente. Y, pues, bueno, nosotros en este momento, pues, ya nos despedimos, agradecemos a todas las personas que nos hayan acompañado, pues, en el lapso de esta hora, ¿no? Con información y, sobre todo, también, pasándola muy bien, disfrutando ya de este viernes, fin de semana, hace poquito apenas fue quincena, espero todavía les quede un poco para poder disfrutar de este fin con la familia, que se vayan al café, que se vayan a... ¿Tú a dónde te vas los fines de semana? Allá en las albercas, allá de allí. Oye, sí, están muy buenas, muy buenas, tanto el río, las alberquitas, las cabañas. ¿Cuándo nos invitas a ir a dar la vuelta por allá? Cuando gusten, cuando gusten. Ok, ya quedó, ¿eh? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, Tairí, muchísimas gracias. A todo media. Ah, ok, sí. Ah, qué chucho, este, todos están invitados, César, todos, 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 nada más esperamos la invitación de Tairí para ir por allá, por, este, por Yetla. Perfecto. Ok, nosotros nos vamos, les agradecemos muchísimo, un beso para toda la familia, para quienes nos estuvieron acompañando el día de hoy, por supuesto también a quienes siguen todavía disfrutando de sus alimentos. Todos, Josbe, es momento de despedirnos. Así es, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, pues, en esta trayectoria de Que Show. Nosotros nos vamos y los dejamos con Tairí Pérez con el tema El Color de Tus Ojos. ¡Vámonos! Pues ahí va este tema para todos ustedes. Muchísimas gracias a los amigos de Media Visión por darme este gran espacio, por la invitación. Y a todos los amigos de Que Show, que se escuchen la bulla. Hay para todos ustedes. El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no es prohibido, quizás me animo y te pido ver el sábado a las diez. El color de tus ojos se robó mi atención y te vas metiendo dentro de mi corazón. Me afecta en cualquier sentido, con pantalón, vestido, ropa, es mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas santo, y esa es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera de lunes a domingo, sin parar. Esto que siento, no se puede comparar. Y si ves que me sonró, si te burlas, no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Ese coro... ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas santo, y esa es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera de lunes a domingo, sin parar. Ese coro y siendo no se puede comparar. Y si ves que me sonró, si te burlas, no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Solo sé que de ti me enamoré. Muchas gracias.